Mira lo que me encontré, Squash Murambilias, en Tenango del Valle, Estado de México. Y otra banda, ya estamos aquí, después de exhaustos, después de que nos ganaron aquí el reto, dos de raqueta, nos ganaron 2-1 y tres de mando nos ganaron. Pero estamos aquí con Marco, en el Squash de las Murambilias, ya lo saben, identifíquenlo con ese nombre. La banda replica de Tenango y él tiene un mensaje importante, hace una dinámica para la banda. ¿Qué tal compañeros? Buenas tardes, tenemos una dinámica aquí con el joven. A las primeras 10 personas que asistan, se les va a hacer un comito de una hora de Squash con una coca de 600 por 50 pesos. Ya lo saben, vimos aquí, en Squash de las Murambilias, las primeras 10 personas que digan que lo vieron, mira lo que me encontré. Movimiento Generaciones del Rock, Haciendo Panchos y Omega 00, van a recibir una hora de Squash aquí en la cancha de las Murambilias y una coca de 600 por 50 pesos. ¿Y dónde están ubicados los hombres? ¿Dónde los podemos encontrar? Está aquí la entrada, van llegando a la entrada de Tenango, está el monumento, se van a la derecha y hay un hotel. Al lado del hotel, delantito, están las Murambilias y si no, pues ahí está en la descripción la ubicación de Google. Claro que sí amigos, gracias.